¡Es un dulce! ¡Alice! ¡Mira! Pido que mi hijo vuelva a la vida. Historias para no dormir se discuten mucho, ¿no? Que si tiene mucho terror, que si tiene poco terror, que si tiene regular terror. Pero una cosa es que el público sigue el programa y lo apoya con su aplauso y con una lluvia de cartas que día a día llueven a televisión española. Somos civilizados. Auténticamente civilizados. ¿Por qué entonces asesinan? ¡No disparéis! ¡No seáis idiotas! ¡No disparéis! ¡Le juro que no veré más a su mujer! Y aquí la tiene. Aquí junto a usted está su luz. Juntos para siempre, tal y como lo sea.